Profesores, alumnos, padres y vecinos de Ventaníes han salido hoy a la calle para denunciar la situación del Instituto Pérez de Aya. La reclaman más espacio y más profesores. La protesta ha tenido lugar a media mañana en el patio del centro, convocada por la comunidad educativa. Aseguran que tienen las ratios más altas de alumnos por profesores y que los docentes actuales son insuficientes para desarrollar todos los proyectos que tienen programados. Desde hace tiempo vienen esperando por una ampliación de las instalaciones. Denuncian que se ven obligados a impartir clase en espacios que no son aulas, como la biblioteca o el salón de actos. Tenemos un centro que está para 700, 800 alumnos y ahora mismo tenemos casi 1.000 alumnos. Con lo cual tenemos unas ratios de alumnos al límite de lo legal, incluso en algunos casos por encima. Ya os digo, ocupando espacios como son la biblioteca o el salón de actos con clases que tenemos que dar ahí. Salas específicas como puede ser la sala de música. Se está utilizando como aula normal de clase, no se puede utilizar para esa faceta. Entonces, bueno, queremos que se nos tenga en cuenta. De hecho, hace años ya que se está pidiendo la ampliación del centro. Y bueno, de momento esta no llega.